Yo mañana, también se lo digo, que no le amo ya Le confieso que en su sitio, ahora tú estás He luchado contra esa atracción, que tienes sobre mí He tratado de pensar, que haría de mi amor perdido No me importa si tu amor, tendré que compartir Si me tengo que esperar, yo sé que junto a ti Vuelvo a ser feliz Yo mañana, sé muy bien lo que tendré que hacer Quiero darte todo lo que tengo, si me sabes comprender Mírame a los ojos al cariño mío Dime si pretende, que te deje yo Tú no sabes de lo que podrías escapar Yo mañana, sé lo digo, que no le amo ya Como en sueños, en tu lado estoy, no puedo comprender lo que hablas En momentos como el que vivimos, sobran las palabras Mírame a los ojos al cariño mío Dime si pretende, que te deje yo Tú no sabes de lo que podrías escapar Yo mañana quiero una nueva vida empezada Que me importa si ya, otra fue primera en poder llamar Yo mañana, pero mi mañana tengo a vivir Una historia como la que vivo no podrá acabar así Mírame a los ojos al cariño mío 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 ¡Suscríbete al canal!